¿Sabías que en Bogotá existen escenarios de posible vulneración a los derechos humanos de las personas que viven y transitan en la ciudad? Para contribuir a solucionar este problema, la Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno, inició el proceso para la formulación de una Política Pública Integral de Derechos Humanos para Bogotá. Una política pública que se articula con los demás instrumentos de planeación en el distrito, garantizando la inclusión del enfoque de derechos humanos. Pero, ¿cómo? A través de la Política Pública Integral de Derechos Humanos, se garantizarán los derechos humanos de las personas que viven en Bogotá, a través de la articulación organizada de las instituciones y la ciudadanía, en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos. Para la formulación de esta política, se garantizó la participación incidente de la ciudadanía por medio de 21 foros locales con más de 2.300 participantes, un foro distrital de participación con más de 400 ciudadanos, 34 grupos focales con más de 470 participantes representantes de minorías. La política cuenta con cinco ejes, derechos civiles y políticos, acceso a la justicia, construcción de paz, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, igualdad y no discriminación, que juntos transformarán la ciudad durante los próximos 15 años para gozar efectivamente de nuestros derechos. En un trabajo con 14 sectores de la administración, se construyó el Plan de Acción de la Política Pública Integral de Derechos Humanos, con 83 acciones como Plan Distrital de Prevención y Protección, Intervenciones Integrales en el Mejoramiento del Entorno con Enfoque de Derechos Humanos, inclusión de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley en el Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa, vinculación de jóvenes vulnerables al sector público. Así se vivirán los derechos humanos en Bogotá, una ciudad abierta y participativa para todos y todas, donde las personas tienen derecho a gozar de la ciudad, donde la paz nos permita construir nuevos imaginarios de respeto y reconciliación, una ciudad que integra lo rural y lo urbano, garantizando los derechos de todas las poblaciones, por ejemplo, migrantes y campesinas. Conoce más de la Política Pública Distrital de Derechos Humanos en www.gobiernobogotá.gov.co Alcaldía de Bogotá